Y hablamos más precisamente del Samsung S21 Ultra Que me llegó hace más o menos unos 2-3 meses Y esperé este tiempo para poder experimentar A ver qué tal este teléfono Y poder hacer este vlog y contarles a ustedes realmente cómo es Olvídense, esto no va a ser un vlog en el cual vamos a hablar súper técnico con respecto al teléfono No, vamos a hablar las cosas claras, concretas y concisas Lo que todo el mundo necesita a la hora de elegir un teléfono De por sí, ya para iniciar es un teléfono que pesa 228 gramos Para que puedan ver más o menos el tamaño que tiene Lo pueden ver en mi mano Y la parte que más nos interesa, obviamente, es la cámara Pero vamos paso a paso Arrancando con la pantalla Más allá de que es un teléfono que apenas vos lo ves resulta súper atractivo Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas Con marcos casi simétricos en su totalidad Le da un toque como especial Esos marcos simétricos Su resolución se define más o menos en 515 pixeles por pulgada Algo poco habitual, ¿sí? Que se traduce básicamente en una correcta visualización Y un grado de detalle bastante elevado Bueno, con los bordes, siguiendo con las líneas de diseño El borde de metal integra los botones físicos Los habituales, esta vez sin Bixby El altavoz principal El puerto USB tipo C Y la bandeja para el SIM card El borde metálico es un poco más estrecho a los lados De manera que encaja la mayor curvatura que dibuja la parte trasera ¿Ok? Mucho mayor a la pantalla Con lo cual se mantiene la comodidad cuando uno lo agarra Sin comprometer la interacción con la pantalla O facilitar que haya como esos toques accidentales que siempre nos pasa Un tema particular que tiene este teléfono Es que no se ensucia ¿Sí? Vos, por más que lo intentes, nunca se va a ensuciar Y la textura que tiene Más allá de que vos lo agarres No es resbaloso Se te queda No se resbala Eso es algo bastante bueno Porque por lo menos a mí se me suele caer bastante el teléfono Por los resbalones Y ahora llegamos a la parte más importante Porque cada vez que uno compra un teléfono Lo primero que dice es Tiene buena cámara Hace buenos videos Saca buenas fotos Y este teléfono es lo máximo En este teléfono se va a estrenar un sensor de 108 megapíxeles Para su cámara principal ¿Sí? Realmente el S21 Ultra hace como un hueco para un segundo teleobjetivo ¿Sí? Que ahora lo van a poder ver Van a poder ver que tiene diferentes teleobjetivos Y también ultraangular Que eso le va a dar como Más allá de la calidad que le va a dar a cada una de las imágenes O videos que vos saques También le va a dar ese zoom Y estabilidad y enfoque al teléfono La cámara principal Como te contaba recién Tiene un sensor de 108 megapíxeles Un ultragranangular Dos teleobjetivos Y un enfoque automático por sensor láser ¿Sí? Vemos una clara apuesta acá Del cual el enfoque y el zoom es lo más competitivo Y acá pueden ver una prueba de lo que es el enfoque que tiene este teléfono Acá pueden ver ustedes el zoom que tiene el Samsung Esa es la luna Vamos a hacerle un zoom a la luna Para que puedan ver ¿A dónde la puedo ver? Miren eso Wow Y obviamente sabemos que la cámara es increíble ¿Sí? Saca unas fotos maravillosas Pero yo lo primero que escuché Que a mí me llamó la atención Fue que grababa en 8K Es un teléfono que llega a grabar en 8K Obviamente también puede grabar en 4K Tiene una imagen completamente solvente en general A la noche también Algo que también no suele suceder en diferentes tipos de teléfonos Que a la noche por ahí se ve como granulado Pixeleado Bueno, en este caso nunca vas a tener esa experiencia Porque tiene una cámara en la cual graba en 8K 4K, Full HD Y no solamente la cámara principal Porque si nos vamos a la cámara frontal ¿Sí? Tiene un resultado espectacular Y graba en 4K también Compensa grabar con esta resolución Si nos da igual el peso de los archivos Porque a veces que grabar en 8K Conlleva que tenga mucho peso Los contenidos que vamos a grabar Aunque realmente con la cámara frontal Si vos lo pones en Full HD Se ve espectacular Se ven súper bien los colores Realistas y muy equilibrados Es un teléfono que vos podés comprar De diferentes tipos de almacenamiento 128, 256 y 512 GB Tiene una batería de 5000 MHz Realmente yo lo pongo a cargar Y súper rápido O sea, yo lo tengo en media hora 40 minutos Yo lo tengo full cargado Se carga súper rápido También lo podés cargar por medio inalámbrico Así que tenés diferentes tipos de opciones Y tiene una conectividad de 5G Realmente es un teléfono sumamente completo A mí me encanta Yo desde que lo tengo hace 2 o 3 meses Estoy súper feliz Es muy completo Más para mí que yo Estoy de manera constante haciendo contenidos Así que vos que estás del otro lado Si decís Tengo que elegir un buen teléfono Que me sea funcional Sea lo que hagas Si haces contenidos Pues te lo súper recomiendo Y si no haces contenidos Pues también Porque vas a tener un teléfono espectacular Para lo que vos quieras hacer Buenas fotos Buenos videos Es súper rápido Súper ágil Tenés una muy buena pantalla Buena resolución Lindos colores La verdad que es súper recomendado Samsung S21 Ultra Espero que les haya gustado Este pequeño review Que puedan conocer este teléfono De una manera más personal Conmigo acá Con este interlocutor Entre el teléfono y ustedes Y si lo llegan a comprar Y lo llegan a tener por ahí Lo prueban Me hacen tag en las historias O en las fotos que hagan Y nos vemos Ahora sí En el próximo Argentino por el mundo Chau Chau